Vale, hola, Lies of Pi, uh, el mando, estaba yendo bien, bueno, nada, entonces metamos al arzobispo, arzobispo, arcivestre, no me acuerdo ahora el, pero bueno, el desgraciadisimo, arzobispo efectivamente, y nada, habrá que continuar, hay que seguir pa'lante, tengo galletas, pero no sé si me las voy a comer, a lo mejor no Eh, vale, seguimos con el paraguitas, que de momento es mi arma insignia, me gusta mucho, no sé si el fuego deja de serme útil pronto, por si empiezan a haber otros enemigos de otra índole, pero bueno, el paraguas está bien Vamos a seguir con un poquito de, un poquito de paraguas, lo que voy a hacer creo es, cambiarme esta insignia, porque esta insignia me vale para voces Esto, me da igual, no, es que no sabemos que va a venir, de momento nos vamos a dejar así, no sabemos que va a venir a continuación Depende de lo que haya ¿Qué juegas, Bello Camello? Hola María, esto es Lies of Pea, este es Pinocho, pero tiene un bastón espada Es un Dark Souls de Pinocho Un Bloodborne de Pinocho en realidad Vale, creo que todavía va a haber Me acuerdo de Dark Souls, sí, sí, es Es más Bloodborne que Dark Souls, pero Sí, es el Está muy bien hecho, eh, como siendo el peregrino Hecho grumosa Todavía no parece que vaya a haber barionetas O sea que... ¡Ah! Lo sabía Lo estaba viendo Esto es que tiene más vida, eh Pero ya es un paraguas, sí, es una espada paraguas Es muy buena Y el Pepito Grillo Es una pequeña ciudad en la costa de poco importancia Antes de la Búlvar Elysian Blvd, este lugar, literalmente, era todo lo que había de Crot Pero, cuando algunos en la ciudad prosperaron, se dejaron la ciudad de atrás Llego menos Y de cierre Los peores Gros Serían Niño El En No Pasa que es una marioneta, no es de verdad Aquí hace un niño ofendición para su familia Descanse en paz Baja que conejito sonriente Un conejito sonriente con marcas grabadas Abandonado al cementerio del barrio Sepultura distrito de Malum El conejito sonriente es el famoso símbolo de los acechadores Dice que sirve como una especie de salvoconducto en algunas zonas ¡Uh! Esto no puedo usarlo Esto está cerrado ahora Esta es la hoguera El Stargazer Ha abierto el paraguas Tengo también Un arma de fuego ¿Tengo más armas? Aquí para ahora no tengo ninguna Porque por el peso Voy a ponerme gacha Mira, eso es lo que vamos a hacer Espera, ahora lo... ¡Ah! Vamos a ponernos la insignia de tener más peso Y a ponerme arma secundaria El hacha que he llevado No he cargado, ¿no? No El hacha está bien también Pero me gusta el paraguas Y para el boss ¡Ah! Me cago en todo Para el último boss que maté Use el paraguas ¡Uy! ¡Qué liante! Pero mira, si la hacha Me ha traído dos golpes Mejor ¡Uh! La venza de cristal ácida Acídica Voy a ponerme a pintar Mientras tú juegas ¡Muy bien! Compañía Es de avance Porque es de ácido Claro, ¿no? Es una lanza de ácido Uno de los puntos fuertes Es de sumar Si os interesa En convertirlo Que sea un arma Aunque además Más que nada También su habilidad terrible Tiene un amigo muy chulo El juego, sí Está bastante bien Una lanza ácida Está bien Pero no Es un arma de avance Hacer una build de avance Tiene que estar bien Con la daga de fuego La bola de La maza de rayos Y la lanza de ácido Para ir cambiando Dependiendo de qué tipo De enemigo te enfrentas Pero una lanza ácida Aquí no me vale ¡Hostia! ¿Eso es un puto oso? Sí que sí ¡Hola! ¿Cómo hacemos esto? ¡Ah! Me caí ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he atrapado! ¡Déjame! ¡Te cago en todo! ¡Pasar venta, gracioso! Mientras tanto Galletas de dinosaurios De vez en cuando Se escuchará un ñom 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 ¡Me he atrapado! ¡Apú! ¡Also! ¡Also! ¡Suscríbete! ¿Dónde está el oso? ¡Qué maté! Ahí, ahí A tu casa Está abierta esta zona, ¿eh? Aquí va a haber de todo ¡Uh! Mariposa No sé, no sé No sé ni qué me ha dado No me he enterado Me está bien el hacha Porque esto lo mata de dos golpes Entonces siempre es mejor que la Que lo otro Vamos a poner aquí Ruedecitas chiquitas Yo, no tengo Ok, va Vamos El Venga, a mí me paga ¡Oibo! Que estoy de lo grandote, es verdad ¡Oibo! 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 ¡No, no, no! ¿Por qué suena a grillo? Me la querían liar Se busca hermandad del conejo negro Se busca hermandad del conejo negro Un grupo de criminales Cuatro acechadores Acusados de robo Asalto, performación Cadáveres y otros deditos Consideración Su base es el distrito de Malu Mucho ojo poner ahí ¡Uuuh! Yo tengo una... ¡Ah! Yo tengo una moneda de conejo ¿Servía para salvoconducto de esa hermandad? Puede ser, puede ser Es posible No solo es posible Sino que además Podría pasar Creo Aquí no hay nada más Creo ¡Ah! 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 hasta en una choza derrumbada hay tesoros en contra de la escuela ocurrió a la codiciosa pareja hasta en una choza derrumbada hay secretos que encontrar descubre lo que le ocurrió a la codiciosa pareja ¿qué podría ser? ¡ah! 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 es fuerte pero no es inesquivable aquí se puede entrar por arriba este es el ascensor que no he abierto ¿verdad? hay claramente un ascensor el oso resucita ¿no es verdad? joder si no gracias no ¡ah! me va a osear permiso quiero llegar al atajo gracias mierda mierda ¿dónde es? eh vale tira la pinta ¿no? gato residente de un barrio marginal todo cambió cuando el doctor distribuyó la medicina azul enterré a mi hermano y siquiera sé si era él ¿quién es el doctor? ¿de quién es el cabello azul de su callado? vale está en atajo lo de la cabaña me tiene intrigado hasta una cabaña abandonada puede ocultar sus secretos descubre que le pasó a la pareja codiciosa ¿he visto alguna pareja de cadáveres o algo así? ¿sí? era aquí de hecho ¿no? hasta en una choza derrumbada hay tres solos que encontrar descubre lo que le ocurrió a la codiciosa pareja choza derrumbada a ver primero deberíamos intentar matar al al pavo aquel espero que no venga nadie más o sea lo último que quiero es estar luchando contra un mega desgraciado y que empiece a venir gente ¿sabes? luego por ahí hay algo también vamos a ponerlo vamos a ponerlo oh la última oh estoy vivo me salta un montón joder se me ha apagado solo me va a aparecer un ¿cómo? ha mandado el rebote joder que asco de bicho hay que pasar de o sea el fuego le podemos dar una vez pero luego ya deja de ser útil o sea carga bien la primera vez el fuego bueno debería poder llegar antes se ha desconectado algo no ha habido umbral esta mañana al final el pobre mushi tenía quereceres yo voy a poner desayunar pero F ya bueno otro día solo tengo que cambiar el capítulo de todas las sesiones por venir ¿hay un capítulo que se hizo un one shot presencial? lo sé lo sé me lo contó y al final hubo un boss ¿no? me dijo que al final había un boss especial ¿puede ser? voy a ponerme esto que si ya lo tengo joder ya había la choza del barrio marginal ah se abre aquí esta es la codiciosa pareja no me fío yo pero conversor de resistencia de corrosión vela super superior carga de la legión pero tiene fluido corporal de carcasa eso no sé lo que es una mantícora uuuh que guay la mantícora un momento de fluido corporal carcasa es poder lanzar el frijal y un ácido hace un impacto ah vale ¿es esto lo de la mansión? bastante me ¿no? hay dos caminos por aquí y por arriba hubo críticos y pifias tremendo lago yo casi mato yo casi mato uno de nosotros por una pifia guapito guapito no se han dado mierdas eh a la hora de balancear encuentros oh hay algo ahí hey esta choza tiene algo hay que entrar aquí vamos a entrar ahí esta choza tiene un secreto se tiene que entrar desde arriba ah pero aquí no hay manera de aquí no hay nada por alguien ahí arriba por ahí no hemos visto manera de entrar ¿no? hay por arriba investiguemos este era el grande de verdad este era el el tocho tocho si oh se ha caído hijo de llena ya vendrá ya el cagadero no hay nada no hay nada aquí no habíamos aquí ya hemos estado y no había nada estoy pensando en cómo subir ahí arriba pero sea desde allá ¿no? será dando la vuelta yo creo que aquí ya no hay nada más o sea de por aquí no hay nada más más adelante se podrá bajar uy estás ahí pobre te has recuperado vida y todo desgraciado bueno este da cosas para 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 otro oso ah es un perro solo Uy, ha sido más rápido que yo Tubería afilada Esas son lanzas, ¿no? Que se arrojan ¡Ah! Pero esto ya no sube De vuelta a la aldea ¿No? Esto ya se pira Entonces lo de la aldea hay que hacerlo de otra manera ¿No? Porque esto ya no Cuenta del tuyido Esto ya no pira para lejos He hecho avanzar la noche Al meter metal, ha cambiado la noche de lluvia esa Joder, perfecto Ahora se ve puto menos Tiene que ser aquí, ¿verdad? Algo tiene que haber aquí que no... Pero esto baja la escalera Pero aquí no hay nada A ver... A ver... Un momento Un momento Estoy ahora en proceso de investigación Vale, este tío está ahora ahí Pira la movida esta Me parece que se pira Me parece que se pira Que pille eso Para nada Ah, espera... No hay nada No hay nada Ya se pira Un momento Vale No está Sí Es algo para más adelante Pues nada, pasando Es algo Que se resuelve luego O no Esta mañana me ha dado por Volver a revisar el emulador Y me he dado cuenta que el emulador está mal O sea, el emulador de Yuzu, de la Switch que tenía No funciona ya Y Y estaba yo Y estaba yo pensando que En plan, no, voy a pasarme toda la mañana repalándolo Y luego he dicho ¿Para qué? Si no voy a jugar Si no lo voy a usar Pero es verdad que una vez vi en su momento Que había como una urgencia Masculine urgency De tener los emuladores siempre al día Sí De tener siempre los emuladores siempre al día A pesar de que jamás juegas a juegos de emulador Si yo quería jugar en Life of Pipa ¿Qué voy a actualizar el emulador? Voy a perder tres horas actualizándolo Porque no, no es una cosa trivial A mí se me da Bastante mal eso Ay, hay algo ahí abajo Me da miedito bajar por aquí, eh Pero bueno Vamos a ver Entiendo que el agua esta Me es insta-kill, ¿verdad? Hay una escalera ahí Algo va a haber aquí Estoy contigo Además, con lo fácil que es pedirle a Musra que me ayude Porque Musra, o sea Sabe bastante más de estas mierdas que yo Le digo, joder, Musra Me echas una manita un día tal ¡Oh! ¡The fuck! Es un puto oso Encallonao ¡Uh! Vale ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! Bueno, ha sido fácil bastante, la verdad A ver, gente Os he visto Humanos ahora Cuidado con los humanos Podemos sacar veneno Gente ¿Esto qué? Que no, voy a leerlo toda la vez A ver Este, ¿no? El gato es el que vimos Que estaba con el zorro Este lo conocemos Eh, el zorro Es la pelea entre las dos Bandas de desgraciados Los barrenderos Y los bastardos Joder ¡Eh! ¿Quién ha encendido este farol? Este de aquí ¿Pero quiero bajar ahí? Mmm ¡Ah! ¡Uh! Había un botón de salto Pero espero no tener que utilizarlo Ahí abajo del todo No llego, ¿no? No Me ha hecho un poquito de daño Tenemos la bienvenida A ver, que tengo una monedita De un conejo No, yo tengo eso ¿A quién le tengo que dar esto? ¡Yeah! ¡Hola! ¡Hombre! ¡Gato y zorro! ¡Gato y zorro! A ver, esto es una... Para ir al otro lado ¡Gato y zorro! No nos vamos a matar aquí, ¿verdad? Oh, yo vi que te va a ir a la fábrica Pero estás aquí Así... Espera ¿Tú viste de la fábrica? Eso es un nuevo Hermano, ¿no? Me convence la verdad. Mirad a nuestro amigo inteligente, Gato. ¿Qué me pongo? ¿Pongo la lanza esta? ¿O la cadenita? ¿Me voy a poner la de ácido? Sí, el cerro y el gato son los que engañan. Te voy a afilar. Esta lo lanzas y está bastante bien. Voy a ponerme esto. ¡Ah, me siguen! ¡Ojo, qué bien! ¿Lo que tengo que hacer? ¡Qué distracción! ¡Ah! ¡Ah! Esa no se la esperaba, la verdad. Esa parte de aquí, ¿no? La hermandad. Bueno. ¡Uh! ¡Qué asco de bicho! ¡Que nos maten, eh! ¿De qué me ha llenado? Me ha manchado de algo. Esto me abre aquí, ¿verdad? Ah, no. Está también roto. ¡Ay, no! Han bajado conmigo, qué bien. Qué detalle, la verdad. ¿Qué te ha hecho ruptura de Ark? Wait. Sube el peso. Pero sube un poco todo. Fuck. Sigo yendo ligerito. Prueba el sorbo de la... Le... 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 Le mejor vino del mundo. Prueba un sorbo de la... Ble... Blei... Bleiwis. Bleiwis. Le mejor vino del mundo. La bodega de la Bleiwis, pues es una larga historia. Un vino añejo. Y nació una vez que el resucionante de Kratz. Su color rosado. Conocido como el ruido de los cielos. Su aroma y sabor tan delicado. Hasta su maravilloso regusto. Hasta la acechadora legendaria de fruta de la Bleiwis. Por el mejor vino elegido por el sumo de la vida. A esto le metían Ergo, ¿verdad? También. Hemos visto Medicina que era azul. Que lo colaban como... Como Ergo. Y el vino... Bueno, el vino era rosada, pero... Seguro que también le... Yo creo que el Ergo vieron que valía para las marionetas y para todo. Y lo empezaron a usar literalmente para todo. Y por eso la mayoría... No, las marionetas se volvieron vivas. Y la ciudadanía de Kratz se convirtió en zombies. Claro, pero si era vino, por ejemplo... Ah, bien. ¿Tú crees? La batería de aquí empiezan los humanos, ¿o qué? ¡Uh! ¡Qué asco! Me ha parecido ver que había uno aquí abajo, ¿verdad? ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! Como está lloviendo Son más resistentes al fuego Madre mía, que paliza me ha dado este Si no, son más resistentes al fuego Porque está lloviendo, puede ser Es que estos el ácido les da igual Y el pulso eléctrico tampoco les va a hacer mucho Red Lobster, se llama esto Hay que volver a hacer esto Pero ahora sin ellos, que mierda Ah, ah, ah Como si voy rápido yo creo que me van a dejar en paz Este tío es un cabrón Y eso sigue vivo Voy a intentar correr Voy a intentar correr Ay, no Un ascenso, por favor Escalera, algo para salir de Gracias Mal momento para una Si, definitivamente mal momento Vale Hop, 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 hop Esto es de baja abajo del suero Y ya está ¿Debería haberlo guardado para el de abajo? Sí Seguramente Es un espadón Oh, vale Es este arma Esta es famosa Mucha gente se pasa el juego con esta Pero es muy pesada Ven, motricidad ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡No! Me la liaron No me mires No me mires No me mires No me, no me, no me mires No me mires No me mires ¡Uh! Me ha visto Ya no me ha visto Sombra aquí Sombra ya Maquillate Eso es una O sea, ha abierto una No, no ha abierto nada ¡Ay, no! Calmao Como le digo a mi perro Calmao ¡Ah! ¡Ejem! Hombre, esta vía bien no caerse La verdad Eh, no Gracias Otra vez no No hay nada por ahí Ah, se ha roto esto Perfecto Pero puedo saltar, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo creo que será por aquí arriba, ¿verdad? O por aquí atrás Pues no sé ¡Ah! ¡Anda! El teléfono ¡Ey! ¿Sé dónde se ha que usar esta llave? Creo que hay alguien ahí en esa ventana María, María, acertijo Ayúdame Sí, me parece Será una vela, ¿no? No parece No parece muy complicado Alta y lustrosa en mi juventud Pero me hago Pequeña No offense No offense You're either very lucky Inferhoably bright El teléfono El teléfono El teléfono no está conectado ¡Ja, ja! ¡Qué guay! Vale, este es el camino Y esto es el otro objeto Un peso Esto es una pelota Esto lo lanzas Un peso que puede lanzarse No es el teléfono No es el teléfono Y no es el teléfono Y no es el teléfono No es el teléfono Intento matar a este desgraciado No tengo muchas curaciones Y la verdad es que parece bastante tocho Va a saber lo que tiene, ¿sabes? Pero voy a seguir Porque seguramente Hay algún atajo por ahí ¡Oh, fuck! ¡Eh, hay un cofre ahí! Pero seguramente haya una manera de De llegar a un Stargazer pronto Y luego del Stargazer Volver atrás Al monstruo este ¡Ajá! A lo mejor no hay ningún Stargazer Me cago en todo Lo sabía ¡Oye! 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 ¿Qué dices? ¡Qué injusto! ¡Pero si le he tirado el palo! Lo he gastado para nada Oye, please Un Stargazer por aquí Me voy a un rato, ¿eh? O sea, estamos lejos Si ahora palmo Voy por ahí en camino Ahí arriba Un momento ¡Eh! No, hombre No, hombre, no ¿Y ese salto? ¡Ah! Vale, un perro Llego hasta allá Me van a matar Me van a matar Voy a perder estas 9000 De ergo, ya verás Ah, es de Red Lobster Esto nos lleva al otro sitio Pues ahora la langosta roja Saborera la esencia De los platos tradicionales De Krat Me cago en todo Cristo ¿Puedo? ¡Oh, Dios! Pasar de este tío Porque al otro lado Del Red Lobster Estaba la Hay aquí un atajo Para salir A la guarida O sea A la parte de atrás Es ahí Míralo, míralo, míralo Ya está No me contes historias Ya está, ya está No me contes historias Me da igual, me da igual 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 He llegado a tiempo Me voy al hotel A mejorar mis cosas Y me voy a usar la llave Que no me acuerdo Dónde era Lo puedo mirar Me acuerdo O sea, encontré la puerta Pero estaba cerrada ¿Con quién hay que hablar? Había que hablar con alguien, ¿no? ¿Era con... ¿Con este? ¿Con Polunitsa? Uh, tasación Uh, tasación Uh, tasación Me da recompensa por vinilo O sea, este tío te taza Pero te taza de decir El... Explicar un poco lo que hace Vale ¿Puedo mejorar el estoque? Pues bastante La verdad Y el hacha Uh, no puedo el hacha Aparte una piedra En una creciente de estas La lanza puede estar bien En realidad, ¿eh? Todas estas movidas La verdad es que no... No me dicen nada La espada ya voy a dejar de mejorarla Pero lanza... Contra humanos puede estar bien, ¿eh? Y no cuesta mucho, la verdad Es una... Es tipo daga Se come el bastón Si no es un poquito la cosa esta A ver cómo va de... Yo creo que no Ya veremos Y aquí podemos cambiar O podemos fabricar Alguno nuevo No No tengo clavija de la región Y no tengo para mejorar Este Así que... Yo creo que nada Vale ¿Por qué sigue brillando? Supongo que para que lo ubique bien Y tú no... Tú no tienes nada, ¿no? O la piedra, pero... De momento con fuego Voy bien Es que solo estamos viendo zombies No estamos viendo humanos tampoco Coño, me puedo llevar una de estas Mejor el... Mejor el hacha, ¿no? Mejoramos el hacha Un poquito Esto mejoramos el... Ah, es piedra de luna Ah, vale Esta es la del pacto Es piedra de luna creciente Me cago en todo Bueno, ya tenemos una Pues la subí de nivel ¿Dónde teníamos el...? La S la tenemos en técnica Realmente Voy a subir técnica Faltan 700 702 de Ergo O sea, 800 Si estamos de nuevo 21-21 ¿Cómo era? Es que ¿dónde era esto? Claro, es que no me acuerdo ¿Dónde era? Creo que en la capilla Desde la capilla Recorrer el camino Fua, pero a saber ¿Eran de las piedras? Un momento Wait I am gonna open The guide Second Trinity How to get Trinity Second Room Location Room Location Desde la Catedral El Frangelico A ver Puedo ir tirando Mientras lo miro Creo que sabré Replicarla A ver Tiquiti 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 Al ascensor Que sube para arriba Este ya lo tenemos hecho Vale Vale Hace la vuelta A través de las ruedas Y ahí está ¿Vale? 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 Pero creo que más o menos Es donde las rocas Que rodaban Desde las rocas Que vuelan Vale Creo que más o menos Sabría llegar Creo ¿Eh? No lo tengo yo muy claro Les voy a quitarme La movida esta Porque Y me va a poner Creo yo Que alguna No sé Esto no lo uso De normal Realmente Los útiles Estos Deberían de ser Todos armas O cosas que Que me valgan En el momento De si necesito Atacar a alguien A distancia Porque es lo que más Suelo hacer Vale Creo que soy capaz De llegar ¿Eh? No lo sé Puede ser que me equivoque Vale Ahora es de esto Esto es mejor ahora El Bastante Pues me subí el nivel Y porque lo he mejorado No se va El bastón Un rato Por aquí No No Era por ahí Vale Ahí está la rotura Vale Ahí está la rotura Hop Vale Vale Por aquí Por aquí Por aquí Espera Espera Era Era aquí Un momento Sí La bola Que cae En la esquinita Vale Ahí está Ajá Ajá Prueba Prueba del día Hasta un noble crío Me decía Dios Si le arrancaran las uñas Ah No ¿Qué pasa? No Te veo Caza a los barrenderos La organización de acechadores La brutalidad de los callejones Era indomable Cállate a los barrenderos proceder los callejones y su estilo de lucha es también despiadado, aunque siempre se puede encontrar sus servicios con parado de confianza no es tan sencillo me gusta vamos un rato bueno, un rato, yo que sé la confianza de verdad son una sola, al final el sendero a este día se llevará una gran vida eterna vale, podemos usar esta movida para ir a al hotel, por ejemplo bueno, ya está ah, no, he visto lo del gato espérate a ver que es, es un amuleto quizá legendario quizá leyendioso luce el daño por caída típico amuleto de anillo del gato eh, necesito de malum llevo una horita otra más podemos echarle no estoy cayéndome tanto todo el rato como para quitarle el anillo eso bueno, lo que sea ni a casa de beneficios de monad ni a casa de beneficios de monad la casa de beneficios de monad también es conocida por su sobrenombre la mansión Rose al principio éramos una organización benéfica venidos desfavorecidos pero yo bajo el mecenado de la familia monad hemos pasado a ser un internado tiene un programa de calidad basado en el bienestar y la educación los jóvenes pueden recibir educación como acechadores técnicos del taller alquimistas con sus actitudes y rama académica a día de hoy unos 200 graduados proceden de la casa de beneficios de monad y trabajan activamente en crear desarrollando su especialidad si deseas más información y mecenazgo pongas en contacto en la dirección de casa de beneficios de monad que cara de borrico tienes en esa foto deja de batear mi foto Romeo cara de borrico no te fíes pum, te quemo au es que luego se estira a ah me la echan mejor o al menos la siento mejor una tubería ala a hacer la mano está bien hay que llevar un paraguas hombre pero tengo un salvoconducto me pueden dejar pasar ¿no? ¿o qué? hola ¿hay un puto boss aquí? ¡ay no! ¡ah que es un boss! ¡hostia! pensaba que era un stargazer no quería invocar a nadie hay un jefe aquí ya bueno es un jefe masilla hay un montón de gente hermano ¿qué haces con una manioleta ahí? ¡madre mía! ese tío es el ataúd del mentiroso eso que lleva encima bueno es un jefe masilla son una barbaridad de peña o solo hay uno ah sí va a ser un montón de gente ¿verdad? es un boss ¿qué haces con una manioleta? Jesús ¡Se ha pirado! Madre mía, es que también Ya, bueno, a ver, yo hasta que tengo aquí un problema, ¿eh? ¡Suscríbete! Estoy pensando en esa lanza venenosa O en, o en, o en... Ah, bueno, vale ¡Bienvenido! No has visto nada como mi hermano ¡Au! ¡Que me voy a aprender a esquivar a este! ¿Qué objeto? ¿Qué armas debería llevar? Armas de... Parece que es un 100% físico esta gente Estoy pensando, ¿eh? Captemos lo del... Lo del... Uh... Captemos lo del ácido Realmente... Un charqueo de ácido estaría bastante guapo No tengo tantos de esto Y la flamberge me la puedo equipar... Me la puedo cambiar por la que pone ácido en el suelo Pues la verdad es que... O sea, yo tengo... Mi teoría es que los humanos son débiles al ácido A lo mejor tengo que... Para... Ah, no Que hay así No tengo para poder fabricarme un brazo nuevo Si no me... No me fabriqué uno nuevo O sí No, ¿verdad? Creo que no me compré Tengo el de ray... El de la cadena Pero no me compré... No me fabriqué uno nuevo Eso, con prueba fácil Pero yo creo que no tengo ninguno Ah, me pillé el ojo de halcón Que era el que disparaba Ya Está lloviendo A lo mejor la fulminis O... 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 Y vive marioneta No lo veo mal Para... Porque los chiquititos Son chiquititos Quiero decir No, no... Los chiquitillos no... O sea, el grandote entiendo que no lo voy a mover Pero los chiquitillos sí Pero... O sea, escúchame De dos en dos Y la vida que tiene el grandote Que al final... A ver, claro Yo entiendo que estos no tendrán fase Estos serán estos y ya está No descarto invocar, eh Porque son muchos O sea, yo en los uno contra uno No quiero invocar El policía fue un error Pero... Porque eso es una barbaridad de gente No me importa Traer un espectro O me echo una mano Ni que sea para... Para poder centrarme en uno Y pasar del otro Y me hace la pena usar esto Aquí el camarada Tiene muchos ataques seguidos Perdón ¡Jesús! ¡Hermano! ¡No! ¡Esto es mío! ¡Mira! ¡Mira por mí, hermano! Vale, el otro más o menos se mantiene alejado. De muchas comillas. Vale, se pira. Vale. ¡Puf! ¡Uh! Nice and sweet. Vale. I'm thinking. Lo primero. Y parece que va obvio. Ah, pesado. Me tengo que quitar el hacha. Alright. No creo que vaya a usar el fuego, porque no lo veo útil. Ah, no, si tengo el hilo de marioneta. Estoy hablando de fuego. No, no, no. ¡Vamos! 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 ¡Cristo! ¡Pero por favor! 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 ¿Qué es lo que está haciendo? Hay que aprenderse muchos patrones de ataque. Y aún queda otro hermano por ahí. ¿Al final van a venir todos? Apago la consola, quiero decir. La consola es un PC. Pero bueno, me habéis entendido. Vale, el hermano mayor no parece del todo difícil de esquivar. Los pequeñitos sí, porque no... Pero bueno, más o menos me los aguanto. Lo bueno es eso, que la guía del hermano mayor se aparta un poco cuando tal. Ojo de la marrana, de vez en cuando. Son combos de 500 ataques, quiero decir. O sea, son combos de 700 ataques seguidos. No he conseguido todavía aturdirle al hermano mayor. También te digo que es una jodida porque cuando sale uno de los chiquitillos, si no le has consolidado el daño, lo recupera. Entonces el hermano se cura. No se cura activamente, pero se cura por pasiva. Porque el daño que le haces se pone en rojo si no lo consolidas. Ahora que sabemos, vamos a intentar llamar otra vez al... Tengo que tener un montón de factores de estrella. No me sabe mal llamarlo, porque... Son mucha gente. En voces que son mucha gente, yo... Pero es peor porque no lo veo. No hay animales, acuas que no lo encuentro. ¡Suscríbete al canal! Es que no sé ni qué está haciendo, voy a decir Si le bajo suficiente vida a este ¿Vendrá el otro? ¿El de la lanza? ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que me descentro, quiero decir Lo jodido de... No me quedan de estas Claro, lo jodido de esto es que no... Tú nada, lo jodido de ácido, pero es que... Espera, me podría poner... Mira eso... ¿Cuál era la...? No, estoy pensando en esto... No tenía una de resistencia... Ah, vale... Ah, no, electrocución y tal... O sea, no hay ninguna que suba la defensa y ya está Pensaba que había una de estas que subía la defensa al daño físico Pero bueno... Es que no me gusta invocar porque me descentra... O sea, el enemigo ataca al otro y me da de refilón Prefiero aprendérmelo, la verdad Mira, tienes que irme también No hay ninguna es No hay ni nada No hay nada Tengo la gente No hay nada Tengo la gente Tengo que irme No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Está claro que no funciona mucho La mierda esta Del gancho no funciona porque los atraigo Pero Pero no los No los, no, no les puedo pegar Después Le pondría el flam El fulminis solo por Porque al menos el fulminis Pega un descargazo que Que mete ahí al primero que esté delante Yo que si invoco me lo pasaría mucho antes Pero bueno, vamos a intentar un par de intentos Sin invocar ¡Joder! Madre del amor hermoso Me encanta la escena de los bunui negros ¿Por qué decís bunui? ¿Son conejos? Bueno Bueno El tío este es que es bastante Acosador Y me falta por ver uno de los hermanos que no lo he visto Ah, la última ¿A ti no se te tiene que romper el arma o algo de eso? Me cago Por el amor de... Toma ya ¡Ojo! Por el amor de Dios ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! No ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡¿Cómo?! Ha sacado... Venía el tercero ya, o sea, vienen por tiempo ¿Vienen por tiempo o por...? ¡Jesus! Yo estoy confiando en el bastón este, pero... No sé si el paraguas es el mejor arma contra esta gente Bring it on You ain't seen nothing like that I'm bad Mind about it, I'll back you up I'm bad Esta solo está para joder la marrana, ¿eh? Porque daño no quita mucho Así que viva Vale, no se ha pirado La última siempre es más ¡Cristo! ¿Cómo? ¿Qué me...? ¡Oye! Si os tienen muerto, vengan a tope Es que... ¡Aaah! El galandote tiene mucha vida Y los otros... Es que son tres los otros Y si no consigues separarlos bien El problema es que no estoy haciendo nada óptimo Porque no tengo para poder fabricarme el brazo de ácido Que el brazo de ácido es lo que me permitiría Hacerles daño de ácido Que es lo que a ellos les jode Y el daño de fuego no es útil No sirve Contra ellos bajo la lluvia El daño de fuego no les va a afectar Entonces tengo el eléctrico para hacer un pulso de vez en cuando Que tampoco es muy útil el daño eléctrico ahora Porque sos contra marionetas Son peores el dúo de Doelen Reins Y el dúo Sacrodermos es el peor boss Pero porque está mal hecho No por... Esto yo creo que más o menos está equilibrado Pasa que es difícil Ya está No me gusta que haya muchos enemigos en pantalla Me gustaría más que el conejo grande se pirara Cuando viene el hermano Y dice Bueno vale Te lo compro Es un boss con más vida y varias fases Pero claro Cuando están dos en medio Potencialmente puede haber tres en medio Supongo que mientras haya un hermano Y en la vida del conejo grande No baje ¿Habrá un logro de matar solo al conejo negro Y dejar en paz a los otros tres? Puede ser Yo creo que supongo que este tío es débil al ácido A lo mejor sí que me pongo la... La piedra de moldar de ácido O probamos con la lanza de ácido La frases no están como bien cogidas Me subo la lanza de ácido Intentamos Vamos a intentar optimizar un poquitito el daño de ácido Pero esta gente será débil al ácido Al ácido Me va a gastar un montón de ergo Pero bueno La vendes tú, ¿no? Ah, no Solo eléctrico Ah, me cago en mi vida Pues entonces, ¿qué mierda? Entonces, ¿qué mierdas? Si es que no hay otra Ahí está Es que no tengo todo ya nada que decir La piedra de moldar, ¿no? Me puedo poner la... Me puedo mejorar la lanza ácida No sé hasta qué punto esto va a ser útil Pero bueno Vamos a intentarlo Eh... ¿Por qué no? Al cinco Creo que me la voy a dejar así No puedo ponerla aquí, ¿no? Porque esto sigue pesando mucho Puedo si me cambio esta movida Por la de peso máximo Pero tengo menos vida ahora Bueno Creo que es... Realmente me da igual Lo que voy a tener este Si hacemos intento de lanza Intentame Hacemos intento de lanza A ver ¿Será útil una lanza de...? ¿Una lanza envenenada? Yo creo que no Pero... A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor me sorprendo Creo que para eso El problema es que voy a tener Que encadenar un montón de golpes Al bicho este seguidos Y no sé si voy a poder Encadenarle muchos seguidos Porque me pensaba Ni el chiquitillo La teoría es que esto debería Ir bien Oh, vale Ahora está, hermano Oh, se me ha helado No Que puta paliza me acaban de dar Es que hermano Por favor Que puto coñazo que sois Ah, vale Solo activando esto Le mete envenenamiento Ahora les tenemos envenenamiento Pero este tío es literalmente resistente Cualquier mierda ¿Quién quiere ver a este hombre? ¡Eso es! Y si me pongo el paraguas Y cuando se me active Idea, ¿eh? Me quito el este de vida Me pongo el paraguas Y cuando tenga para gastar tres Gasto para envenenar la lanza Muy complicado Sin duda I'm trying things Over my possibilities Y encima tengo que quitarme la movida esta Para verme el del peso O sea, cuando tenga tres azules Lo enveneno Y luego paso de nuevo al paraguas Porque envenenar a la chiquitilla No vale de nada Pero envenenar al grande, sí Lo envenenar a la chiquitilla ¡Una, ya no hay bar o mejor! ¡Para! 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 Es que tela, ¿eh? Joder, qué mierda No puedo, soy incapaz de Bloquear nada de lo que me hace esta, ¿eh? Es que, no entiendo, es el salto ese, ¿eh? el rebote ese me parece demencial es que no hace mucho daño solo jode vale, ahora vamos a cambiar de arma vale vale, mereció la pena y ahora si me dejas por favor cambiar de arma me muero claro, esto es un ataque como yo al de la danza este le tengo un asco que flipas de verdad pero ha sido buena o sea, he conseguido envenenarle o sea, la teoría es buena que es que puedes envenenarle a en el intermedio en el intercambio entre la chiquitilla y la grande le envenenas si consigo cuadrar los cambios de arma en el momento o sea, si necesito si tengo el la lanza me va jodiendo la lanza es un asqueroso es que ninguno de ellos te deja un momento de descanso de respiro de cuadrarte estás constantemente atosigado por un montón de enemigos no he llegado aún al tercero no he pasado desde la lanza intentamos yo que sé luego lo intentaré lo peor es que bloquear a este se siente inútil o sea, no le estoy rompiendo el arma ni le estoy bajando la postura parece que bloquearle no 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 aumenta mi posibilidad de aturdirle o algo así o sea, no estoy viendo que bloquearle sirva de nada es lo que me chirría ¿sabes? sabemos que lo podemos envenenar es no 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 ¡Suscríbete! Si ya me como un combo entero Si ya me como un combo entero Ya, olvídate Nada, nada Como el arzobispo Hay que aprender Hay que aprender A hacerlo perfecto Y los hermanos Aguantarlos Como pueda Si pasas todo el combo Te haces algo Cada enemigo tiene una barra de postura Entonces Si le Si le rompes la postura Haciéndole combos perfectos Le puedes romper el arma O aturdir Es que la coneja Que odio visceral Oye, esa Oh, estoy sin Estoy sin Ah, se fue Un momento, please Gracias 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 Debería haberme curado Lo de cambiar de arma Y activar el veneno Me descuadra Que flipas O sea, me desubica mucho En mitad del combate Estoy por ir Solo lanza Es mucha diferencia El El daño Entre solo lanza O lanza Y bastón Y se usó el hacha Tío Es que Es que el hacha Al grande No le va a ir bien Pero a la pequeñita Lo mismo Le aturde más No, no tiene Punto de diferencia Bueno, realmente 73, 73 Y esto 132 Realmente esto hace más daño Porque hace de ácido Tal como está La subimos Y vamos solo Con esto Esto hace 115 Más 52 Y esto hace 68 68 120 y algo Esto son 167 Y esto es 120 y algo No, ciento Casi 140 Más 60 Más 6 Sí, sí Pues esto Pues esto es mejor Pues Me sabe mal por el hacha Pero Creo que voy a Mejorar esta movida Y esto La empuñadura Cambiarla Vale de algo Uh Claro La podemos subir En ese de En ese de avance Porque es un arma De avance Ah, pero me falta Una villala de avance Y 500 de ergo ¿Tú vendes villalas de avance? Sí 1300 de ergo 1300 de ergo Voy a recuperar el ergo Que Vete a recuperar el ergo Que tengo en mi cadáver Y me trae de transporto De nuevo al hotel Vale Vamos a ir full A full lanza La chiquitilla La daga de Daga de venenos Pasamos de la de fuego ya Nos hacemos la de venenos Ya digo Lo único que mejoraría Si pudiera tener el brazo De El brazo de veneno Pero es que ya no me puedo comprar El objeto para Hacerme un brazo nuevo Porque eso Hará también Acumulación básica ¿No? O sea Solo por pegar Ya le estaré Acumulando ácido Lo que pasa Que tendrán Unas resistencias Que flipas El El orco este Yo creo que Subiéndole el avance Subirá Subirá la acumulación ¿No? Yo sobre todo Todo esto Para no tener Cambiado de arma Pues Medir Matemáticamente Si le hago más daño Con Vale Dame esto Modificar Empuñadura Modificar Con avance Me queda Ergo Para Comprar Objetitos ¿Qué tienes Para mí? Esto me da igual Me da ruedecitas Vale Vamos con el avance Ácido A ver Cómo va Yo quiero creer Que a los humanos Les afecta el ácido A lo mejor No A lo mejor Les afecta el fuego Pero yo creo Que son Humanos ácidos Zombies fuego Manionetas electricidad Tiene sentido ¿No? Si me pongo El brazo de fuego Y le aplico También el efecto Alterado De De Arviendo Cuidado Esto escala En avance Si me subo El avance La lanza Esta se vuelve Más letal Yo voy a dos horas Hostia Una hora Contra ellos Y no he llegado Ni al final De la fase Jesús No he llegado No he llegado Nada No he visto No he visto No he visto No le he dado ni una ¿No me he podido curar? Bueno, estoy al lado del otro ¡Joder! El salto, tío El salto me mata El saltito, ¿eh? ¡El saltito! ¡No! ¡Como la odio! ¡Como la odio! ¡Como la odio a la coneja, eh! ¡Qué puta paliza, tío! ¡Qué puta paliza me están dando! Un momento 147, 269 ¿Qué hace más daño? 121 Pues sí, la lanza de esta hace más Sí, la lanza chiquitilla hace más daño Pues no sé cómo la... Cómo me ha reventado tanto la... La coneja esta vez ¡God! This is becoming... Molesto Que básicamente me la estoy tanqueando Porque no... No sé cómo... Pararla Y el fulminis no es tan útil Me vale si lo calculo Si voy a ver dónde está Antes de pegarle Pero... Vamos a usar una cachara de esta Es una beba Y el fulminis no es tan útil Bring it on You ain't seen nothing like one ¡Qué es el fulminis no es tan útil! ¡Suscríbete al!' ¡O que es el fulminis no es tan útil! ¡Suscríbete al! ¡O que es el fulmini no es tan útil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Que ha venido el otro! Bueno, el que faltaba ¡Sí! ¡Eh! ¡Te estoy viendo! ¡La palma al grande! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ni se os ocurra, ¿eh? Sí, pero otro día, ¿vale? Ok Otro día es lo que te dé la gana Gracias, espectro Ha estado guay Otro día nos vemos ¡Jesús! Cero vergüenza, ¿eh? De haber invocado No se va en la lancita hasta un rato Que está bastante bien Todas las planetas morirán También aquel que se meta con la hermandad del conejo negro Bueno, eso volveremos a enfrentar a... A nuestro amigo el desgraciado O sea, para el mando Nuestro amigo el desgraciado Pero mentiroso Libro mayor de la hermandad del conejo negro 20 y 10 unidades de oro completada Me gustan estos viejos corredores Que siempre paga bien Sin embargo, cuando tiene prisa No resulta fácil conseguir el oro que necesita A veces pienso que se lo traga Para que lo querrá No se lo comerá de verdad, ¿no? No lo ates en el libro, chavala Los alquimistas piden más frutos en monedas de oro Costará porque no es sencilla hacerse con ellos Me da que en los del hotel Se está empezando a enterar de lo que está pasando Podríamos pasar las manos con ellos Pero si hago un último recurso La seguridad de nuestros hermanos es lo primero Hay que emocionar, hermano Anda, cállate He adquirido 5 unidades de ergo Pues estoy a punto de dejar de vender cadáveres Solo un poco más Y podría huir de esta maldita ciudad Lo propuesto a los alquimistas Me tientan Pero estoy quedando sin ergo Y no las tengo todas conmigo Pensaré en una explicación De la cienega estéril Tener piezas de sales de la ciudad Un vestido para mí Una pistola y un sable para mí Eso es un puesto diario Merluzos ¡Hombre! Gracias Yo creo que lo voy a dejar aquí Porque iba a llevar dos horitas Volvemos a... Uh, hay algo ahí Oh, oh No, no sé Si no, no lo crease Insecrito No, no, no hostia No Serán unos rituales para jactarse de la propia vida mientras luchaban contra los legendarios titanes de roca. Aunque parezca mentira, esta ley no inspira a los acechadores actuales, no solo en cuanto a defensa estética, sino por la jerarquía como señal de capacidades de cada uno. La conexión entre cada rango y las máscaras de animales es incierta, pero básicamente los mejores eligen su favorita primero. ¿Habrá novatos obligados a llegar máscaras indignas escogidas por sus superiores? En estos convulsos tiempos de peretronecrosis, ¿qué tal refrescar la mente con la vibrante máscara de acechador? Elija al animal que más le guste. Unas impresionantes máscaras acechables esperan. Este artículo incluye un filtro de esporas como protección contra la petrocnosis, patentado por el taller. Eh, colegas, eh, está fatal. ¿Qué toma máscara de loparda negro? El taller también está de hecho pena. ¿Para qué van a hacer una? Me gusta el logo, está bien... está bien ideado para hacer al conejo. Eh, vale, no, pues vamos a... supongo que va a llevarle esto a Gepeto y preguntarle... ¡Hola! ¿Por qué? Bueno, dos bosses que me paso ya con espectro. Indigno, completamente... vergonzoso. Me da igual. ¡A suda! Sin motivo. No voy a tener, ¿verdad? Quiero decir, con solo uno de cuarzo. Oh, claro, ¿puedo activar? Ah, no, esto ya está activado ya. Me pongo un amuleto más. Eso estaría bien, tío. Pero esto me gusta también. ¿Cuáles eran las otras? Pongo oportunidad de aturimiento. Me... Pero no me fábula. Uhhh, estaría... Es que no lo uso tanto. ¿Qué pasa? ¿Cómo voy a seguir una ronda de amuleto? Estos no vale para nada. Esto... creo que tampoco. Hombre, esto está bien. Vale, falta un cuarzo. Estás de vuelta. Pero con la hermano de blanco, de la broma de la broma de la broma. No. 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 No vas a colgar por aquí ¿Ves? Me ha puesto justo donde decía Ya está, la has puesto y ya está No me lo vas a explicar ¿Esta ciudad me pregunta? ¡Maybe I am! ¡A copia de tu hijo muerto! He hecho su imagen y semejanza, de eso no vamos a hablar Esta es la que tiene la llave ¡Hazganlo! ¡Has escuchado de Geppetto! Rosa Isabel, es siempre tan peligrosa, me he dicho Espero que Geppetto y yo carecen de ti Me siento como mi padre Es una buena sensación de saber Entiendo que es desde el Instituto Malum Es el siguiente sitio al que habría que ir ¿Vas a ver un poquito de avance? Vale, pues vamos a llegar aquí ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós!